Los diputados aprobaron anoche el incremento del 2% al fondo FODES. De esta forma decidieron ignorar las recomendaciones de varios sectores que advierten con más problemas en las finanzas públicas con esta decisión. ¡Sí se pudo! 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 Con este grito de sí se pudo, alcaldes y diputados ignoraron las recomendaciones que hicieron el ministro de Hacienda y organismos internacionales para que no se incrementara el FODES. Es que no le estamos quitando dinero a nadie. Yo estoy convencida que todo el 2% que va a venir a ser invertido en los proyectos que los cabildos abiertos decida. Quiere decir, la población va a ser la que va a decidir. Los ediles dijeron que no es cierto que esta decisión complique las finanzas públicas. No es cierto. Todos los años ha subido en 200 millones de dólares la recaudación presupuestaria. El aumento entrará en vigencia en enero del 2020 y significa 95 millones de dólares más en el presupuesto. Roberto de Aguizón no le ve problema y dice que el gobierno de Nayib Bukele tendrá de dónde sacar el dinero. Pero gastan en publicidad cantidades innecesarias de dinero. Un montón de instituciones públicas tienen seguros privados. A la celebración de los alcaldes se sumaron los diputados queriendo convencer que esta fue la mejor decisión en nombre del desarrollo local. Para que lleven desarrollo a las alcaldías. Las alcaldías, los alcaldes son los que les toca hacer escuelas. Y pensar que realmente le estamos dando a El Salvador una respuesta a tantas necesidades. Pero no todos participaron de la votación. Los tres parlamentarios del PDC y el de Cambio Democrático se abstuvieron. Y el no partidario, Leonardo Bonilla, tampoco marcó a favor. Pues dijo, el FODES no debe ser para todos los municipios, sino solo para los considerados pobres. En ese sentido, creo que esta decisión es irresponsable. Debió haberse focalizado el incremento al FODES. En el decreto queda establecido que los alcaldes no podrán utilizar este dinero para pago de gasto corriente. Sin embargo, sucede que a veces, a final de cada año, vienen a pedir autorización para que se permitan estos fondos para pago de aguinaldo y sueldos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.